Vale, ahora vamos a ver, amigos, otro apareamiento Este es un poquito diferente, este es de tarántulas terrestres Y en este caso pues es una gran mostola pulcripes Tarántula de rodillas doradas del chaco Y como pueden ver está bellísima Es una tarántula muy increíble A mí me gusta mucho en lo peculiar por las sedas tan prominentes Que tienen estas partes de los fémores En los apéndices en general Principalmente en el apéndice, bueno, pata 1, pata 2 Y pata 3 En la pata 1 porque son como más proyecciones pilosas En la parte de la tibia En la pata 2 y pata 3 por mayores sedas En la parte del fémore, en la parte pues ventral Y la verdad es que están bien bonitas Las rodillitas es lo más característico pues de la especie Por eso su nombre, rodillas doradas Esta especie pues del chaco, Argentina Un país súper bonito, jamás he ido pero Hay especies de trántulas bastante bonitas en Argentina Ok Como pueden ver básicamente es su sustratito Su pequeño escondite Y hay una cantidad de seda bastante prominente Como vieron al principio del video El macho pues básicamente tamborileaba A modo de pues llamado para el cortejo Ok, ahorita la hembra se está acercando Vamos a verla desde acá arriba Ok, básicamente lo que está pasando aquí El macho está intentando llamar Está haciendo pequeñas vibraciones con todo el cuerpo Y está moviendo los pedipalpos Los choca contra la superficie Ya que básicamente él puede percibir La cantidad de feromonas que hay Pues básicamente es una tarantula hembra en el sustrato Al entrar en contacto ellos pueden percibir Las sedas pues a pesar de ser mecanoreceptores O sea reciben vibraciones o estímulos físicos También tienen quimiorreceptores Básicamente pueden percibir algunos aromas Hormonas Y eso también les ayuda también en la cuestión de palatabilidad Hay veces que pues la cucaracha está muy apestosa No les gusta alguna especie Por ejemplo en lobster Y prefieren dubias O prefieren Madagascar O alguna no les gusta y otra sí O incluso algunos comen grillo Y no les gustan casi las cucarachas Eso también es algo muy normal Llega a suceder De manera general Esto debería de ser como Sin alguna aparente preferencia Por algún tipo de atrópodo Pero pues básicamente son seres vivos Son animales que también pueden percibir Entonces bueno Es una característica muy peculiar ¿Sale? Ahorita el macho sigue intentando cortejar a la hembra Y el cortejo no solamente es este Pues básicamente los toques Sino las vibraciones que haga Ahora aquí el macho va a seguir haciendo vibraciones Intentando pues básicamente captar la tensión de la hembra Esos movimientos que hace con sus pedipalpos Con los bulbos Es básicamente la manera en la que él corteja a la hembra Las tarántulas en vida libre Básicamente los machos Son los que se desplazan grandes distancias En busca de las hembras Cuando están afuera de la madrigra de una hembra O cercana Ellos empiezan a vibrar Incluso puede que no haya ninguna tarántula cerca Ninguna hembra Pero el macho lo que va a hacer Es básicamente empezar a vibrar Esperando una respuesta positiva O al menos una respuesta de alguna hembra Hay hembras que si llegan a responder Incluso a modo de que si quieren Si aceptan al macho Pero son engañosas Incluso hay tarántulas que llegan a hacer eso Pero al final se comen al macho El hecho de que respondan Y veamos que eso es un estímulo Relativamente entre comillas positivo No siempre tiende a ser así Hay veces que estas mismas tarántulas Con esos mismos estímulos y respuestas Se comen a los machos Simplemente les llaman Les dicen que si El macho viene Intenta cortejar a la hembra Intenta parearse La hembra medio se deja Y se lo come Ok, también es adaptativo Ahora si que pues básicamente El macho que es el más apto El que puede más Es el que más descendencia va a dejar Hay machos que son muy grandes Muy bonitos Y todo Pero en su primer aparimiento Se mueren Se los comen las hembras Eso si llega a pasar Ok Aquí vamos a ver incluso Respuestas por parte de la hembra Así como el macho hace pequeñas vibraciones La hembra también puede Generar alguna respuesta Moviendo los pedipalpos Las patas O incluso con mismos movimientos del cuerpo Hay veces que parece que están como bailando Que se contonean De un lado a otro O con los pedipalpos Pues básicamente Responden Eso es una respuesta positiva Ok De hecho ya viéndolo bien Y todo Estando aquí en el show Si hay ruido Se escuchan las vibraciones Los golpes que dan Esas respuestas Hay que aprender a interpretarlas Normalmente cuando no son respuestas positivas Las hembras tienden a Hacer unos movimientos muy bruscos Y cuando el macho se acerca Lo repelen O se lo intentan comer O básicamente Lo rechazan De manera contundente Este acto Este proceso puede durar Desde varios minutos Unos Uno o dos Hay tarántulas que si son Muy rápidas a lo que van Y hay tarántulas como estas Que pues estamos viendo Que se toman su tiempo Le dice que si quiere un cafecito Dice que lo va a pensar Que luego vemos Dice que pues a ver Le dice que pues que trae Y básicamente así están El macho intenta Básicamente Cortejarla lo más que puede Hasta que al final la convence Hay veces que este proceso es necesario Y dura tanto Porque la hembra Tiene que empezar Básicamente a dilatar El epigastro Hay algunas especies Donde si el epigastro Pues al principio Está cerradito Normal Pero Conforme se va Realizando el proceso De cortejo La hembra Entra como en un modo De excitación Y eso ayuda Y eso ayuda Y beneficia A que pues reciba Mejor al macho El macho Le va a echar muchas ganas Lo va a intentar Siguen platicando Y aquí se puede levantar Media hora Una hora Pero bueno Eso es También parte De la demostración De pues Que es lo que trae ¿No? Normalmente Cuando son En algunos casos Muestras De alguna característica Algún comportamiento Muy Muy bueno Pues es costoso ¿Ok? Energéticamente Hay algunas cosas O características Que son costosas Y no siempre Son bien recibidas Por ejemplo En este caso no Pero en las aves Algunos machos Hacen bailes Cortejos Limpian nidos Preparan la La cama Para la hembra Y Cuesta mucho trabajo Es una exhibición De una característica Que pues En si Conlleva Un desgaste Energético Grande Y puede que La hembra Lo rechace Que no le guste A la señorita Y pues diga Que no gracias O busco otro En este caso Pues Los machos Si la tienen que Aventar Muy 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 Pelada Porque tienen que Entrar debajo De la hembra Ya lo vimos Tienen que levantarla De los quelíceros Es un apareamiento Relativamente primitivo Porque todavía El macho Tiene que Realizar un esfuerzo Físico Y un desgaste Bastante Considerable Y Bueno Hay gente que dice Que las tarántulas Son animales Como muy primitivos Que no Están tan evolucionados Y yo te hicieron Ese punto Actualmente En 2021 Que se está grabando Este video Pues ya llevamos Varios millones de años De evolución En la tierra Y todas estas especies Han pasado por un proceso Que se llama Selección natural El proceso De selección natural Básicamente Es un filtro Que te permite Pues continuar Como especie O perecer En algún ambiente Delimitado O determinado Con algunas características Peculiares del mismo Y Bueno Actualmente Yo creo que no hay organismos Que tengan un mayor O menor grado De evolución Simplemente Tienen características Diferentes Y han pasado Diversos filtros Y tienen características Que les han servido En diferentes ambientes Sale entonces Bueno Estos organismos Son muy peculiares Muy bonitos Y hay veces Que hay comportamientos Muy peculiares Como podemos ver Ahorita Cada quien está por su lado Pero en cuanto se encuentren Puede que esto Se torne un poquito Agresivo Ya estamos Es el momento Ya están casi cerca Ya casi se encuentran La verdad Yo intento alejarme Un poquito más Es que ando aquí Pues sentado En el piso Eso también es muy importante Normalmente yo realizo Los apareamientos A nivel de suelo Por si alguien sale Corriendo O hay una fuga Pues básicamente Si se caen del bote Pues que caigan Aquí en el piso Que es una caída Muy pequeña Y evitar Pues una lesión O daño muy grave Al macho Sale Aquí ahorita Igual eso se puede Tornar peligroso Entonces déjenme levanto Porque esto Si se puede poner Complicado Y la verdad Hay veces que se te suben Los ejemplares Salen corriendo Se te suben a los tenis A las piernas A la ropa Y bueno Podemos tener Una pequeña Complicación Más que nada Por el macho Por los ejemplares Yo la verdad Me preocupo más por ellos Si a mi me muerden Me lanzan sedas urticantes O algo pasa La verdad Pues es parte De la chamba Del trabajo Y pues es Obviamente Parte de trabajar Con estos animales Hay que estar Conscientes Que los accidentes Pueden pasar Y pues lo esencial Es procurar La salud De la integridad De ellos Ok La verdad Yo ya me considero En segundo plano En este punto Pero Oh miren Va a llegar La pobre atrás Ajá Esto pasa Cuando el macho Todavía no se siente Como que muy seguro O decidido O no está En la posición correcta O considera Que la hembra Si está excitada Pero no tanto Entonces la verdad Si son machos Y todo Pero Si se cuidan O sea Si procuran Pues no cometer Un error Aquí un error Les va a costar La vida Literalmente Si la hembra No está receptiva Le va a decir Que sí Pero al final no Entonces puede Complicar Todo el acto Y el macho Se puede morir Que es lo que No queremos Ya vimos Que está en una posición Bien complicada El macho No va a llegar A ningún lugar Porque pues básicamente Le estorba el topper Esto podría pasar Igual en vida libre Imaginen que es Una corteza Un árbol Algún obstáculo Incluso alguna basura Que esté tirada Y la tarántula Haya ocupado Entonces por esta parte No me preocupo ¿Sale? Ustedes tampoco se preocupen Simplemente véanlo Disfrútenlo Ok La hembra ya está Súper receptiva Y como lo podemos ver La posición Ok En este caso La hembra Está ya básicamente En una posición En la cual El opistosoma Ya está incluso Doblado Ok Lo que hago Es nada más Metí las pinzas Tantito Pero ya Lo está como Acomodando Ya levantó Los quelíceros Ahí Vamos a ver El jalón El jalón Es la parte más importante En cuanto Veamos el jalón Es que ya quedó Ahí el macho Ya Ya la tiene Una buena posición Ya la tiene bien Acomodada Está dando Los últimos movimientos De los pedipalpos Para básicamente Poderle meter El émbolo A la hembra Uff No Ese macho Va a quedar Acalambrado Vean Que Que posición Tienen O sea La verdad Se acomoda En lugares Bien difíciles Luego Ni siquiera Están buenos Y aquí es donde Yo me do las pinzas Para evitar Un inconveniente Sale Aquí el macho Ya se alejó Ya dijo Que ya estuvo Si quedó Si se ha ido El jalón La verdad La hembra Si quedó Apareada Y tal vez Hasta quedó Con ganas De más Pero vamos A evitar Un conflicto Podemos intentar Aparear En un par de días O cuando el macho Vuelva a hacerte La espermática De hecho Sigue llamando Pero en ocasiones Las hembras Les dicen Que si Otra vez Que si Que si Y es para Comérselos Ok Hay veces Que ya no quieren Nada más Simplemente Comerlos Entonces vamos A evitar ese problema Sale Bueno Por el momento Sería todo Espero les haya gustado Este apareamiento Hayan visto Como es el cortejo Les haya gustado Ya lo habían pedido Anteriormente Y bueno Sigo preparando Este material Para ustedes Con mucho gusto Con muchas ganas Con mucho cariño Para todo Todas esas personas Todas esas entusiastas Jovistas Creadores Nuevas personas Que se adentran en esto Y quieren aprender Y pues tener más ejemplares ¿Sale? Yo no les quito las ganas Al contrario Yo los aliento A que tengan más ejemplares Pero por favor Siempre de manera legal 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 Con papeles Con sus notas De legal procedencia ¿Sale? No fomenten El tráfico ilegal La extracción Ilegal de especies Ni pues la reproducción De ejemplares Que pues no saben Muchas veces Que tienen Y que están reproduciendo ¿Sale? Hay gente que hibrida Sin saber que está hibridando Porque no saben Porque no tienen conocimiento En el área Y la verdad Eso está un poco deplorable Y básicamente El problema No es con las especies En sí Sino con Qué se está haciendo Con esas especies En el hobby En un grupo Muy selecto Que estamos trabajando Con animales Que valen mucho la pena ¿Sale? Entonces yo les recomiendo más Adquirir con algún PIMS Con alguna UMA O alguna comercializadora De su confianza Y bueno Básicamente sería todo Nos estamos viendo En otro video ¿Sale? Bye ¿Sale?